La Comisión Estatal de los Derechos Humanos informó que durante los cuatro primeros meses del año se ha reducido el paso de migrantes por los municipios del sur de la entidad veracruzana. De acuerdo a la dependencia, este fenómeno se deriva a que han cambiado de ruta para llegar a los Estados Unidos, aunado a que las autoridades ya no les permiten viajar sobre el lomo del tren conocido como La Bestia. Bueno, ahorita yo creo que tal vez empiece otra vez, yo creo que cambiaron de ruta, es lo que mencionan también ellos, el cambio de ruta, pero sí aquí en nuestra zona disminuyó. Principalmente cuando visitaban anteriormente, ¿se podía ver bastante la fluencia? Sí, antes sí, antes era muchísimo, acuérdate también en La Bestia, en el tren como venía lleno de migrantes, pero ahorita sí disminuyó bastante, como no se les permite el acceso. La coordinadora regional de la CEDH, Xochitl Burdetto Ruco, apuntó que han podido observar una reducción de los indocumentados a través de los recorridos realizados en albergues y los bajos del puente de la avenida 1 en Coaxacualcos, para brindarles la atención necesaria en caso que sus derechos humanos hayan sido violentados. Explicó que hasta el momento se lo han apoyado a los migrantes que requieren atención médica por las lesiones que presentan en diferentes partes del cuerpo por el tramo que han recorrido desde su lugar de origen. En los migrantes ha bajado, sí, yo he estado viendo las pocas visitas que hemos hecho a albergues y al puente, ha bajado, ha disminuido. Cuando platicamos con ellos, pues ellos su deseo mayor es seguir su sueño dorado que es llegar a los Estados Unidos y pues van en ese tránsito. La entrevistada reconoció que hasta el momento los migrantes no les han reportado algún tipo de agresión o vulnerabilidad de sus garantías individuales. En la Cámara, Cristian Rodríguez, Julio Escobar, Más Noticias.